Saludos en este nuevo podcast, en este nuevo paseo por la historia. Hoy nos vamos a ir siglos atrás para hablar de un episodio que marcaría no sólo a los romanos, sino también a los pueblos ibéricos, en este caso de Hispania, durante la llamada Guerra Numantina. Cabe decir, bueno, los antecedentes, Hispania, la provincia romana de Hispania, antes de ser conquistada, pues tuvo que soportar duras batallas, duros asedios entre las tropas de la República Romana y las tribus íberas, celtíberas, y bueno, todo ese conglomerado de hombres que se organizaban en torno a clanes y a tribus y que no estaban muy por la labor de dejar que, bueno, pues que la República Romana tomara posesión de sus tierras, de sus recursos, y en suma, de que les organizaran la vida. Pero nos vamos a centrar un poquito en el aseo de Numancia, que es lo que nos atañe en este podcast, y cabe decir, bueno, ya metidos un poquito en faena, metidos un poquito en el tajo, como quien dice, que el aseo de Numancia, este aseo de Numancia, sería la acción final de la llamada Guerra Numantina, una guerra que se extendió desde el año 154 hasta el 133 a.C. entre las fuerzas de la República Romana y las tribus de la llamada Hispania Citerior, es decir, la parte levantina de la actual España. La Guerra Numantina fue la tercera de las guerras celtíberas y estallaría en el año 143 a.C. No obstante, una década después, en el año 133 a.C., el general romano y héroe de la Tercera Guerra Púnica, perdón, Escipión Emiliano, subyugó a Numancia, la principal ciudad y base celtíbera, lo cual acabó con un suicidio colectivo por parte de los ciudadanos y milicianos que defendían la ciudad y la destrucción de la ciudad en sí misma, como veremos ahora. La preparación romana, bueno, pues vamos a retrotraer un poquito a lo que es el contexto y el origen de todo esto. A finales del año 135 a.C., el Senado romano volvió a nombrar como cónsul a Escipión por demanda popular y lo envió a Hispania para terminar lo que los generales menores no habían podido completar. Escipión encontró la moral baja entre las tropas estacionadas en Iberia. La posibilidad de asaqueo era muy baja, había pocos incentivos para alistarse. No obstante, Escipión levantó un ejército de 20.000 a 40.000 tropas, es decir, soldados profesionales, y los combinó con mercenarios, especialmente la caballería Númida dirigida por Yugurta. Estas tropas fueron entrenadas duramente por marchas constantes y hubo varias escaramuzas exitosas antes de que Escipión comenzara a rodear la ciudad de Numancia. Planeaba cortar sus vías de comunicación y que la población muera de hambre. El asedio funciona, y el ejército de Escipión construye dos campamentos separados por un muro alrededor de la ciudad, circunvalatio, de ahí la palabra circunvalación. Represó el pantano cercano para crear un lago entre los muros de la ciudad, y el suyo propio. A diez pies del suelo, sus arqueros podían disparar Numancias de siete torres intercaladas a lo largo de la pared. También construye un muro exterior para proteger sus campamentos, eventualmente, en un total de cinco, de cualquier fuerza de socorro íbera, contra Balatio. Como veis, estaba todo muy bien organizado. Es parecido a lo que hizo Julio César con los galos en Alesia, es decir, un muro para evitar que me ataquen, aunque yo mismo quede encerrado. Es decir, una táctica bastante interesante a la par que osada. Escipión también diseñó el aislamiento de la ciudad a orillas del Duero. Levantó el río en los puntos por donde entraba y salía de la ciudad, y colgó una cadena con cuchillas, para evitar que tanto los barcos como los nadadores salieran a entrar de la ciudad. Por supuesto, los numantinos intentaron un intento fallido de contraataque antes de que su mayor guerrero, Retógenes, condujera con éxito a una pequeña banda de hombres río abajo más allá del bloqueo, dirigiéndose primero a donde los arebacos, sus súplicas fueron ignoradas. Cabe decir que los arebacos eran una tribu íbera cercana. Luego fue a Lúthia, donde fue recibido positivamente por los jóvenes, pero los ancianos de la tribu advirtieron a Cipión, quien marchó desde Numancia y arrestó a unos 400 jóvenes lúteanos y les cortó las manos. Después del regreso de Cipión, Avarus, el líder numantino, comenzó las negociaciones. Los primeros embajadores enviados por Numancia pidieron su libertad a cambio de una remisión completa, pero Cipión se negó. Fueron asesinados a su regreso por la población, incrédula, la cual creía que habían llegado a un acuerdo con los romanos. La ciudad se negó a rendirse y el hambre comenzó, agotándose los alimentos, los suministros, las municiones y, en fin, todo lo que fuera susceptible de ser consumido. El canibalismo se hizo presente, es decir, hubo pruebas de que hubo canibalismo y este se hizo patente. Y, finalmente, algunos guerreros y hombres importantes de la ciudad, y no tan importantes, es decir, personas normales y corrientes, comenzarían a suicidarse en bloque con toda su familia. La población remanente, es decir, el resto de la población numantina, se rindió solo después de incendiar su ciudad. Cipión la tomó y arrasó su ruina. Esto sería en el verano del año 133 a.C. El asedio Numancia fue registrado por varios historiadores romanos que admiraban la sensación de libertad a los antiguos íberos y reconocían sus habilidades de lucha contra las fogueadas legiones romanas. Miguel de Cervantes, autor de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, escribió una obra sobre el evento, llamada El Cerco de Numancia, que es, como curiosidad, su obra dramática más conocida. Algunos batallones recibieron su nombre en inspiración en la ciudad, como, por ejemplo, el batallón Numancia. Este batallón estaría activo entre los años 1813 y 1831 y sería parte, también conocido como Batallón Voltígero, del ejército de la Gran Colombia durante la Guerra de Independencia de América del Sur, el cual formaba parte del Bando Español y se pasó a los Patriotas en 1820, durante las campañas del Perú. En el año 2014, por ejemplo, una banda maña llamada Salduye dedicó una canción a este hecho histórico en su disco y, en el 2017, las autoridades españolas organizaron una conmemoración del 2150 aniversario del asedio. En total, claro, cabe decir que las fuerzas en combate de los milicianos no llegaban a 5.000 hombres. Los legionarios eran, bueno, pues como ya he dicho, entre 20 y 40.000, junto con aliados, con mercenarios, y tenían el total control de la ciudad. Las bajas, bueno, pues los numantinos prefirieron suicidarse, destruir sus posesiones, destruir las casas, destruirlo todo. Es decir, una tierra quemada, pero interna, dentro de la propia ciudad, antes de que los romanos entraran y, por supuesto, los pasaran a cuchillo y los esclavizaran. Si la ciudad se rendía, bueno, pues lo más seguro es que hubiera un comportamiento bueno por parte de los romanos, que te dejaran conservar parte de tu estatus, incluso si te portabas muy bien, pues bueno, algunos podían adquirir la ciudadanía, podían comerciar, pero bueno, el caso de Numancia no era así. De hecho, hay un cuadro muy interesante del año 1881 del pintor Alejo Vera, ¿de acuerdo? Del pintor manchego Alejo Vera, el cual se llama El último día de Numancia. Lo podéis encontrar en internet y se encuentra en la Diputación Provincial de Soria. Bueno, tras la destrucción de Numancia, pues las guerras celtíberas tocan a su fin. Muchos hispanos, muchos iberos, muchos lusos se rinden, muchos se unen a las legiones romanas, otros acatan el derecho romano, en fin, se pacifica la zona, digamos por llamarla de alguna manera, porque ven que ante las legiones romanas, ante esa avalancha, poco pueden hacer las tribus, más allá de, por ejemplo, como Viriato, un guerrero lusitano que tuvo en jaque a las tropas de Roma, más allá de ciertas campañas con éxito, guerrillas montañosas, guerrillas en los bosques, pero nunca una derrota a campo abierto tras otra, que es lo que pretendían estas tribus, no se pudo llegar porque las tropas romanas estaban muy, muy, muy fogueadas, era un ejército profesional y sabían lo que hacían. De acuerdo, de ahí que sus límites se extendieran desde Lisboa hasta prácticamente la actual Arabia Saudí, y desde el Reino Unido hasta Egipto, de acuerdo, en el máximo expansión del Imperio Romano. Bueno, pues aquí, hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado este podcast sobre la serie de Numancia, un podcast cortito, curioso, y nos vemos en la próxima entrega, en el próximo podcast. Recuerden, vivan, viajen, pásenlo bien y sobre todo exprima la vida, este viaje de ida. Un saludo y hasta la próxima.